Ok, vamos a comenzar con la clase del PES del día de hoy Lo que vamos a ver es un tema bonito, conocido como persistencia Y básicamente lo que persistencia involucra es que nos permite viajar en el tiempo Y sí, ahora en esta clase nos vamos a convertir en viajeros en el tiempo ¿Y a qué me refiero exactamente a que vamos a viajar en el tiempo? Pues como suena, ¿no? Bueno, regresar al pasado y modificar el tiempo y hacer cosas Qué loco, ¿no? O sea, de repente estábamos aquí en la Olimpiada y ahora estamos hablando de viajar al pasado Entonces, pues para que esto se vea claro Es que, ¿cómo vamos a hablar de lo que nos referimos como viajar en el tiempo? La idea principal como de viajar en el tiempo es que tenemos una pequeña línea aquí De donde van progresando los hechos Por ejemplo, aquí nace una persona, acá se muere Aquí sucede un evento que desencadena otro evento acá Entonces esta en general es la línea del tiempo, digamos Y lo que nosotros vamos a hacer, básicamente es como suena Regresar al pasado y crear como una línea Hacer un cambio aquí y hacer una línea alternativa de tiempo Muy loco, ¿no? De repente estamos hablando de viajar en el tiempo Y pues esto es como una forma de viajar en el tiempo Básicamente te mueves en el tiempo y creas realidades alternas Creas líneas de tiempo alternativas Y pues eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Pero evidentemente no vamos a estar viajando en el tiempo en la vida real Si pudiéramos viajar en el tiempo en la vida real A base de una clase de este concurso Yo creo que mucha gente viajaría durante los exámenes para ¡Ay! me faltaron 10 minutos y se me ocurrió una solución Regreso 10 minutos, pero bueno, en fin Nosotros vamos a aplicar este concepto más concreto a estructuras de datos Es decir, vamos a hacer que estructuras de datos puedan viajar al pasado A versiones anteriores de ellas Un ejemplo como clásico Que es el más sencillo de entender Es la pila Que es como hacer que una pila sea capaz de viajar en el tiempo Entonces, pues básicamente recordemos que es la pila Pues la pila es una estructura de datos en la que van apilando los datos Y solo se pueden procesar desde el que está hasta arriba hasta el que está hasta el bajo Y solo se pueden insertar arriba Con una pila de platos Que vas poniendo platos arriba haciendo una pila Y luego los vas lavando también desde arriba, los vas desapilando Entonces, básicamente Imaginemos que vamos a ir modificando una pila en nuestro programa Tenemos un stack int ahí en nuestro código Y le vamos haciendo inserciones y eliminaciones Entonces vamos a ver cómo se va a ir modificando Al inicio, está vacío Y a ese estado en el que la pila está vacía Le vamos a llamar que es la versión 0 ¿Ok? La versión 0 es cuando no hay nada en la pila Y luego pues le vamos a hacer un cambio Que en este caso le vamos a insertar un 5 Aquí está, le insertamos un 5 Y pues nos va a resultar en una nueva pila Que esta vez es versión 1 Y la versión 1 de la pila pues es esta que tiene un 5 Luego, pues podemos seguirle haciendo cambios Le podemos hacer un push de 3 Le insertamos un 3 Y pues obtenemos la pila 5.3 Que esa sería la nueva versión Y la podemos llamar versión 2 Y pues en general conforme vayamos haciendo cambios Vamos generando nuevas versiones Si le hacemos un pop obtenemos la versión 3 Que esta vez tiene un 5 Si le hacemos un push ahora con 7 Obtenemos una nueva versión Que sería esta que tiene un 7 y un 5 Y así nos vamos Le hacemos otro push y obtenemos la última versión La versión quinta Que tiene un 8, un 7 y un 5 Entonces pues esta es la idea como Básica de De como funciona el stack Que vamos a ir generando versiones Pero pues normalmente Como trabajamos normalmente Es que siempre que hacemos una modificación Se la hacemos en base a como estaba en la última versión Y nos creamos una versión Es decir, la versión 10 Es resultado de un cambio que se le hizo a la versión 9 La versión 9 es un resultado de un cambio que se le hizo a la versión 8 La 8 de un cambio a la 7 y así Entonces es como lineal Vas viendo como va el tiempo Progresando según tu código se va ejecutando Y todo muy bien Pero ahora viene lo que llamamos persistencia O lo que a mi me gusta llamar Viajes en el tiempo Que básicamente es esta idea de que No solo tengas accesible la última versión Sino que tengas accesible en todo momento Cualquiera de las versiones anteriores Es decir Pues tienes accesible la versión 0 La versión 1 La versión 2 La versión 3 La versión 4 Y la versión 5 Entonces puedes decir Ah ¿De qué tamaño era el stack en la versión 2? Ah era de tamaño 2 Pues ok Ya estás pues hasta acá O ¿De qué tamaño era el stack en la versión 3? Ah era de 1 Ah ok 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 Y pues esto puede ser útil para ciertos problemas En los que vayas requiriendo información del pasado de repente Pese a que hayas hecho cambios Y pues está muy bonito Pero entonces como que viene una idea aún más nueva Y es la de viajar al pasado Y hacer un cambio ¿Y a qué me refiero con esto? Es que agarremos una versión anterior Por ejemplo La versión número 2 Que es esta En la que teníamos 3 y 5 Y a partir de esa versión En vez de hacer lo que hicimos de Un pop, un push y un push Vamos a hacer Un push Entonces aquí Pusheamos 1 Y a partir de la versión 2 Que era 3 y 5 Obtuvimos 1, 3 y 5 A partir de insertarle el 1 Y si se fijan Como que aquí Creamos una línea alternativa Entonces Y vamos así Y dijimos A partir de la versión 2 Vamos a pusharle 1 Y crear la versión 6 Nótese que esta es otra versión diferente Y sería la versión 6 Porque es la que sigue De 5 Entonces Lo que en general estamos haciendo aquí Es romper la regla de que La versión 5 Es resultado de la versión 4 La versión N Es resultado de la versión N-1 Ahora Cualquier versión Por ejemplo la 8 Puede ser resultado De cualquiera de las versiones anteriores De la 5 De la 3 De la 2 Es decir Cualquier versión X Puede salir como resultado De hacer una modificación A cualquier versión Que ya existiera antes O sea una versión Y Con Y menor que X Porque No podemos viajar al futuro Eso está muy loco Alguien Entonces Esta es como la idea Así muy 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 central De la persistencia Es básicamente Viajar en el tiempo Modificar algo Y obtener como una nueva línea De versiones Esta vez Ya no tanto como Línea paralela Sino una línea De versiones alternas Entonces pues Vamos a ir viajando En el pasado Haciendo cambios A nuestras estructuras Y Vamos a ir generando Nuevas versiones Y esta vez Ya no se va a ver Tan sencillo como una línea Sino se va a empezar a ver Un poquito como un árbol Porque aquí tenemos Como una rama Y acá tenemos Una bifurcación Y sale otra rama Entonces se va a ir Vamos haciendo Que nuestras cosas Ya no sean tan lineal El tiempo ya no es lineal Ahora Para el software de datos Ahora es como un árbol Y por eso es que Digo que se puede viajar En el tiempo Y pues Aquí está un ejemplo De como se vería En el dibujito Que hice antes De ya viajes En el tiempo Más a lo tipo Hollywood Y teorías Y así Pues básicamente Íbamos en una línea Temporal muy bonita Regresamos Y hicimos un cambio Y obtuvimos Una nueva línea temporal O una nueva Rama de versiones Y pues ¿Alguien tiene dudas De este concepto? Del concepto en sí No tanto de cómo Programarlo Ni Ajá No tanto de cómo Programarlo Ni para qué sería útil Bueno Ahorita vamos a ver Para qué sería útil Sino más bien Del concepto De que podemos Como que crear Bifurcaciones En el tiempo ¿Alguien tiene dudas De esto? Del concepto De persistencia No tengo una duda Pero es un poco extraño Sí O sea Si entonces Como dices Modificamos La opción La versión 2 Y creemos Una rama Con la versión 6 Que viene de la versión 2 Pero entonces Podríamos regresar A la versión 5 Y entonces Seguiría en la rama principal ¿No? Sí Podemos hacer eso Sí De cualquier versión Podemos generar Una rama nueva De cualquiera La que queramos No importa si está En qué Como línea temporal O en qué rama esté O en dónde esté Vamos a llamarle ya ramas En vez de líneas temporales Para que se den más como árboles Podemos modificar A partir de cualquier versión Podemos crear Cualquier nueva versión O sea Puede ser una de aquí Puede ser esta de acá O puede ser otra vez La 2 Y tendríamos aquí Como otra rama Hacia arriba Entonces Sí Efectivamente Podemos Por ejemplo Agarrar esto Y aquí Generar La versión 7 Sin problemas Y luego de aquí Generar La versión 8 Y luego de aquí La versión 9 Y si queremos De aquí La versión 10 Y si queremos Podemos como que Reiniciar desde el inicio Como sin Y hacer aquí La versión 11 Sin problemas ¿Sí? Sí, sí Ya me queda claro Ok Sí, podemos hacer Viajes en el tiempo Como queramos así No hay ninguna limitación De cualquier versión Podemos generar Una modificación Para obtener La siguiente Entonces ¿Cómo podríamos Implementar Una pila persistente? Que es como El primer ejemplo De persistencia Más sencillo Una idea Como bastante obvia De cómo implementar Esto Es literalmente Simplemente Te agarras Un stack O sea Un arreglo de stacks Aquí tienes Un arreglo de stacks De ints Esto es de la STL Que es como Tu propia pila Y cada que Creas una nueva versión Para la nueva Básicamente Te registras Un nuevo Posición En el arreglo De versiones Y dices Ok En este arreglo De versiones Me copio Todo lo que tenía De la versión De la que estoy Bifurcándome De la que estoy Haciendo Y le hago La modificación Es decir Si voy a crear La versión 6 Aquí Entonces en mi arreglo En la posición 2 Pues agarro esto Y digo Ah tengo 3 y 5 Copio estos datos Y los copio aquí Entonces ahora tengo 3 y 5 Y hago la modificación Necesaria Que es ponerle un 1 Y pues funciona Perfectamente ¿No? Estamos de acuerdo Que eso funciona Perfectamente Y nos mantiene Todas las versiones Guardadas Que es lo que queremos Con la persistencia Y podemos interactuar De cualquier versión Y generar una nueva No hay No hay ningún conflicto Con esta implementación Como sencilla Que consiste en Guardar Un arreglo de stacks Y está claro Sí Pero tiene una desventaja Como que se ve Bastante evidente En cuanto la sugerí Y es que Por cada operación Ya sea un Push O un pop Tenemos que agarrar Todo nuestro stack Que puede ser gigante Puede ser como Puede tener miles de elementos Y tenemos que copiar Todos esos miles de elementos A la siguiente versión Entonces Si hiciéramos eso Un Nuestro algoritmo Como que sería cuadrático O sea sería La complejidad de eso Sería como La cantidad de operaciones Que vamos a hacer De pushy pops Multiplicada por la cantidad De elementos que tenemos Y pues eso No es No es como bonito Si hiciéramos Si hiciéramos Como 100 pushes Entonces Tendríamos que hacer Una cantidad cuadrática De operaciones En complejidad de tiempo Y eso nos suena bonito Y un poco peor aún O igual de malo Es que también Estamos generando Mucha y mucha Mucha memoria Es decir Cada vez que hacemos Una operación Estamos clonando Un stack Clonando un stack Clonando un stack Entonces nuestra memoria También se va a hacer cuadrática De la misma forma Que en el tiempo Por lo mismo Y pues Mientras que esto Tal vez funciona Si tu problema Es muy chiquito Y si te ocurre algo Con persistencia Dices Ah ok Tengo que hacer persistencia Y se me acaba el tiempo No tengo O no sé cómo programarlo O digo que es más sencillo Conceptualmente Pues está bien esto Siempre y cuando Tengas en cuenta De que tu complejidad De tiempo Y tu complejidad De memoria Van a ser gigantes Bueno van a ser cuadráticas Y pues eso es un poco Terrible Y pues eso nos lleva A ser la pregunta Siguiente De cómo podemos Mejorar esto Cómo podemos hacer Que esto Funcione Igual que un stack Normal Que nos tome OD1 Es decir Constante Hacer un insert O un pop Y que En memoria Solo tome ODQ En total Todo el algoritmo Es decir que Solo nos crea memoria Una vez La memoria Por cada pregunta Que nos haga Que nos genere Un elemento Por cada pregunta Que hacemos Básicamente Y pues hay un truco Hay un truco Que nos permite Hacer esto Pero antes de ver Ese truco Quiero asegurarme De que todos Aquí tengan Muy presente Cómo programar Su propio stack Sin necesidad De la STL Y concretamente Mediante el uso De apuntadores Alguien Bueno Alguien no había visto Cómo implementar Tu propio stack Con apuntadores Para irme así Como lento Lento O irme Rápido No hay problemas Y Bueno Asumiré que No voy a asumir nada Pero si Alguien Voy a ir explicando Cómo funciona Una pila De forma un poco rápida Y si a alguien Le queda duda Algo que digo O no le queda claro Algo Deténgame en cualquier momento Para especificar eso Y especialmente Porque no es No es de a diario Que andamos Haciendo nuestra propia Pila Cuando tenemos La de la STL Perfectamente ahí Ok Entonces pues Recordemos que La tipo Que podemos implementar Las pilas Mediante apuntadores De la siguiente forma Vamos a ir como Generando los elementos Las cajitas Que teníamos acá Como una estructura De datos Que la vamos a llamar Pila Y esa estructura De pila Básicamente Nos va a guardar Un entero Y que va a ser El propio numerito El 1 El 3 El 1 El 3 El 5 Etcétera Y además Nos va a guardar Un apuntador Al elemento anterior Es decir Al elemento Que si a mí me hicieran Pop ¿Cuál quedaría Como el nuevo Top? ¿Cuál sería La nueva Encima de la Pila? Entonces pues Como se veía Básicamente Es que tenemos Aquí nuestros elementos Aquí el 5 El 7 El 8 Y el 4 Aquí se ve mejor El 5 El 7 El 8 Y el 4 Conectados de esta forma Tenemos aquí Los apuntadores Que están El apuntador del 5 Nos lleva al nulo El apuntador del 7 Nos lleva al 5 El apuntador del 8 Nos lleva al 7 Y el apuntador del 4 Nos lleva al 8 Que es como si En la pila normal Como la solemos ver dibujada Pues básicamente Aquí tuvimos como Un apuntador aquí Que apunta hacia acá Un apuntador aquí No se ve muy clara la fecha Que apunta Hacia acá Un apuntador aquí Que apunta hacia acá Y un apuntador aquí Que apunta como Hacia la nada Para indicar que Este es el final Que normalmente No solemos dibujar Tanto la flechita De apunta a la nada Sino que directamente La propia flechita No la dibujamos Pero esta es la idea De la pila Y además Guardamos un apuntador Extra Que lo vamos a llamar Top O cima O superior O cabeza O como lo quieran llamar Head Pero en general Vamos a llamar un apuntador Que es clave Que nos va a llevar Hasta el último elemento De la pila Es decir El último que insertamos O el primero Que sacaríamos Porque recordemos Que es filo Es decir First in Y first out Ah sí Sí lo estoy Digo first in Y last out Sí Sí lo estoy Grabando No te preocupes De hecho Ahorita en unos 10 minutos Bueno no Probablemente no En unos En unos ratitos Sale la clase De la semana pasada Que di Ah YouTube Porque se me olvidó subirla Jeje Ah bueno Continuemos con esto Eh Eh Estábamos aquí Y pues básicamente Este apuntador Nos va a ser muy útil Porque nos va A permitir llegar Al elemento Como que importa Del stack Que va a ser El que vamos a procesar Cuando hagamos un pop O del que nos va O al que le vamos a hacer Vamos a añadir un elemento Para hacer el push Y pues básicamente Cuando a Cuando hagamos un push Cuando insertamos un elemento Pues lo que hacemos Es que Que Creamos un nuevo elemento Por ejemplo Aquí el 10 Lo apuntamos A aquí Básicamente hacemos Nuevo elemento Eh Anterior igual a top Y luego hacemos Top igual a nuevo elemento Lo movemos nuestra flechita Y pues así Insertamos el 10 A nuestro Ah Qué triste No te preocupes Entonces si Subo la clase Y Gogramo la clase Y la subo Luego lo va a que se acabe Porque luego se me olvida Y ya va a tardar Unas horitas Sin subirse Ah Entonces Pues simplemente Generamos Eh Vamos a ir generando Así los pushes Pues es una implementación Bastante estándar De la pila No es Ah No sé si ya la hayan visto antes Pero pues esta es la De las implementaciones Primeras que se te ocurren Para la pila Especialmente Si no sabes De qué tamaño va a ser Y así Entonces esta es una Implementación que funciona Bastante bien Y pues el pop Básicamente Supongamos que tenemos Este stack Y queremos remover El último elemento El elemento de hasta arriba El 4 Entonces para hacer esto Lo que hacemos es que Simplemente movemos Nuestro apuntador Al siguiente elemento Lo movemos Mediante esta flechita Hacemos Top Es igual a Top Al anterior del top O sea Seguimos esta flechita Y terminamos aquí Poniendo top Y este elemento Le hacemos un delete O un free O lo que quieran Porque esto suele estar Guardado con memoria dinámica Entonces pues le hacemos Un delete Y se borra Pero no se pone La animación En fin Imagínense que ya no está Entonces le hacemos Un delete Y se va ¿Alguien tiene dudas De la implementación Normal de una pila? Es una pila Normal No Esta pila todavía No puede viajar En el tiempo No hace nada Más que ser una pila O sea Si vas a usar esto Mejor utiliza la STL Tengo dudas ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Ah, no Dije que no tenía dudas Ah, ok Perfecto Entonces Si no hay dudas Continuemos Y ahora Ahora nos vamos a hacer Una pregunta filosófica Una pregunta Un caso hipotético Supongamos que alguien Mágicamente Agarra nuestro apuntador De pila top Y nos lo mueve Así nomás Sin preguntarle a nadie Ni nada Sin avisar Nosotros no nos damos cuenta No nos damos cuenta De que de repente Se nos mueve Al 8 Así Algún actor maligno Agarró nuestro Nos quiso jugar una broma Y nos agarró nuestro Apuntador al 8 ¿Qué pasó? ¿Alguien ve ¿Qué implica esto? ¿Qué va a implicar ahora Que vayamos haciendo operaciones? Sí Significa que El 4 y el 10 Ya no existen En nuestra cola Sí Ajá, sí Hubiera sido Como si alguien hubiera Como si nosotros hubiéramos hecho Un Pop al 10 Y un Pop al 4 Pero Hay una Diferencia Como bastante significativa Y es el hecho De que nunca hicimos Delete a estos elementos Por lo tanto Siguen existiendo Aunque muchos olímpicos No hacen deletes Luego en En las implementaciones Estas por tiempo Pero bueno Supongamos que Estamos haciendo Implementaciones chidas Y así Nunca Mandamos específicamente A borrar esto Nunca los Destruimos En sí Entonces Técnicamente Siguen existiendo ahí En memoria Y siguen estando ahí Aunque ya son inaccesibles Pero sí O sea Desde como Desde una perspectiva De nosotros Desde nuestra perspectiva Es como si El 10 y el 4 Hubieran sido borrados Porque ya no Ya no existen Están como flotando En RAM Pero nosotros No podemos acceder a ellos Y no tenemos Ninguna forma De saber su existencia Para nosotros Lo que tenemos ahora Es Una Pila Que es el 5 El 7 Y el 8 Donde el 8 Sería el de hasta arriba Y el 4 Y el 10 Fueron borrados Imaginariamente Aunque en realidad Siguen ahí Todos están como En modo fantasma Los puse Gris claro Ahí Como para indicar Que están en modo fantasma Entonces pues Ok Nos borraron el 10 y el 4 Un actor maligno Malvado Así de repente Nos jugó la broma Da igual Prosiguimos con nuestro código Y vamos a insertar un 3 Porque es lo que hace Nuestro código ahora Es lo que queremos hacer ahora ¿Y qué va a pasar Cuando insertemos el 3? Pues lo que va a pasar Es lo de siempre Vamos a crear El nuevo elemento Lo conectamos al top Y movemos nuestra flechita Entonces Pues desde nuestra perspectiva Tenemos El stack 3 8 7 Y 5 Así normal Pero Lo que en realidad En memoria tenemos representado Es una cosa un poco rara Es una especie de árbol Como misterioso Y no es una fila Una línea Como normalmente son las pilas Uy Qué interesante ¿No? Esto No sé Me recuerda a algo Me recuerda a la persistencia Exactamente Lo que estábamos viendo De hace rato Si se fijan Es como las líneas temporales Que teníamos aquí De repente Creamos una línea temporal Acá Y pues esta línea Como que se hizo fantasma Y es inaccesible Que es un poco Para lo que nos hizo La pregunta de hace rato Sobre si se podía acceder A versiones abandonadas Y si lo dejamos Así como está ahorita En que básicamente Sin borrar nada Podemos Mover nuestro apuntador Hacia la izquierda Como que tenemos Una versión de persistencia Incompleta Es decir Ahorita lo que podemos hacer Es básicamente Como que mover Nuestro apuntador A la izquierda Y a la izquierda Y a la izquierda Y luego a partir de ahí Hacer una bifurcación Pero no podemos Por ejemplo Moverlo a la izquierda Y luego moverlo al 4 Porque no hay No tenemos Ninguna referencia al 4 El 4 está en RAM Pero nadie conoce De su existencia Quedó como un elemento Perdido Que a ese tipo de elementos Luego se llama Fuga de memoria Porque nos está gastando Memoria RAM Pero no está haciendo nada Entonces hay que tener Cuidado con el programa En temas más Especialmente en ámbitos Profesionales O proyectos personales Da igual En olimpia no tanto Pero bueno El chiste es que No podemos mover Este apuntador Al 4 Y si pudiéramos hacerlo Pues pasaría algo bonito Y queremos hacerlo Entonces vamos a pensar En cómo podemos hacer Que estos elementos En rojos Vuelvan a ser accesibles Porque queremos Si logramos hacer Que estos elementos En rojos Están accesibles Vamos a empezar A poder hacer Una persistencia En base de mover Nuestro apuntador top Es decir Cuando queramos viajar En el tiempo Lo que vamos a hacer Es Vamos a mover Nuestro apuntador top A la versión Que queremos Modificar A la versión De la que queremos Bifurcarnos en el tiempo Y hay una forma Muy fácil De corregir esto Muy sencilla Y es Que básicamente Tenemos que asegurarnos De que todavía Tengamos algún apuntador Al 4 Y al 10 Y a todos los demás En general Por si alguna vez Los movemos A la Movemos Este apuntador Y para hacer eso Podemos crear Perfectamente Y sencillamente Un arreglo De apuntadores Es decir Un arreglo Que nos guarda Varios apuntadores El tamaño Lo creamos Por generalmente De cuantas operaciones Le vamos a hacer a esto En este caso Yo digo Que no le voy a hacer Más de mil operaciones Y pues aquí está Nuestro Una Un stack Así que No le hemos hecho Nada raro Es el stack normal Pero conforme Íbamos insertando Las versiones En vez de Como que tener Un solo Top Un solo apuntador top Íbamos haciendo Versión 1 Versión 2 Versión 3 Versión 4 Versión 5 ¿Se ven? ¿Cómo funciona esto? O sea Cuando insertemos El 7 Decimos Ah Creamos un apuntador Versión 2 Que apunta al 7 Y el 7 Lo conectamos así Así es como funciona ¿Alguien tiene dudas De cómo funciona Este arreglo? O sea Ahorita Ignoren lo de las bifurcaciones Imagínense que Solo queremos Que se vaya viendo así Y solo vamos haciendo push De momento Ignoren el pop Pues yo diría Que no hay mucha duda Bueno O sea Si alguien tiene duda Pues lo único Que tenemos que hacer Es que Creamos como Un nuevo apuntador Lo conectamos Y A ese apuntador Le apuntamos La siguiente Versión Y así nos vamos Pero ahora Regresemos a que Esto es persistente Vamos a viajar en el tiempo Vamos a hacer Ramas Vamos a crear Ramificaciones Entonces Supongamos que Queremos hacer Un push Ok Pero esta vez No vamos a hacer Simplemente push Al stack Así como sea Porque Ahora vamos a hacer Un push Al stack Que teníamos En la versión 3 Es decir A partir de la versión 3 Que teníamos Que teníamos 8, 7 y 5 En nuestro stack Vamos a querer Insertarle un 3 Y eso Como se vería Pues Podemos utilizar Exactamente el mismo código Solo Cambiando donde Diga top Por versión 3 Y pues Creamos nuestro nuevo elemento Lo apuntamos Al de versión 3 Y Ahora Normalmente lo que queríamos Es mover Versión 3 Hacia el nuevo elemento En vez de eso Lo que vamos a hacer Es Crear Versión 6 Se lo apuntamos Al 3 Es decir Vamos a hacer que Versión 6 Apunte al 3 Como la nueva versión Eso quiere decir Que de la versión 3 Se creó la versión 6 Y la versión 6 Es un stack Que contiene 3, 8, 7 y 5 Y sin embargo Porque todavía tenemos En nuestro arreglo De apuntadores Versión 5 Perfectamente Allí estando Pues podemos hacer Un push De 5 Y un 4 Y funcionaría perfecto Y nos insertaría un 4 Acá Todavía Apedemos Perfectamente Si después de esto Hacemos Un simple Push 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 de versión De versión 5 Y digamos que Le insertamos ¿A qué les gusta? Un 2 Digamos que le insertamos Un 2 Pues simplemente Nos iríamos aquí Crearíamos aquí Bueno Sería más a la derecha Para que sea bonito Pero no tengo tanto espacio Entonces Aquí crearíamos El 2 Y crearíamos Que la versión 7 Simplemente Apunte Aquí Que para que esto Se vea Mejor con el Mejor con el dibujito Y como Que es parte del dibujito Déjame Cambio esto Así Entonces pues básicamente Esta es la idea La idea de Cómo hacer Una Pila persistente Tal cual Simplemente es Como No hacer Ningún delete Y meter la versión De Estos arreglos Y Cómo sería Ahora si La otra operación Que nos puede hacer Una pila Cómo sería un pop Cómo eliminaremos Un elemento Supongamos que De la versión 3 Queremos borrar El último elemento Es decir El 8 Entonces De esta versión Déjame Pongo el puntero De esta versión De aquí Queremos hacer un pop Generar una versión Que no tenga el 8 Pues para hacer eso Es un poco Sencillo en realidad No hay Gran complicación Y lo único Que tenemos que hacer Es Que para hacer un pop De versión 3 Vamos a agarrar La versión 7 Ahí está Y esta la vamos A apuntar A la anterior Es decir Si estamos eliminando El 8 Pues la nueva versión Va a apuntar A la anterior Estamos eliminando Este Entonces Versión 7 Va a apuntar aquí Y Si se fijan Esto es Prácticamente Idéntico a versión 2 Y pues Tiene sentido Entonces Pues versión 7 Va a ser la pila De 7 y 5 Porque si hacemos El caminito así Solo vemos 7 y 5 Y pues Así es como funciona Un pop Básicamente Si hacemos un pop De 5 Creamos La nueva versión Va a apuntar aquí Si hacemos un pop De 6 La nueva versión Va a apuntar acá Si hacemos un pop De la versión 1 La nueva versión Va a apuntar al nulo Y así es como funciona Esto es la pila La pila Persistente Y con estas ideas Pues básicamente Ya podemos viajar En el tiempo Entonces En general La idea de hacer Una estructura De datos Persistente Es que Nunca modifiques Nada Nunca pierdas Nunca pierdas De vista Las versiones anteriores Ni modifiques Versiones anteriores Siempre que hagas Una modificación Creas una nueva versión Y mantengas Todas tus versiones Accesibles Y además Para que sea bonito En complejidad De memoria Y tiempo Reutilizar Información De la estructura De datos De versiones anteriores Para las nuevas versiones Si se puede Es decir Lo que aquí hicimos De que En vez de Como que Hacer toda una nueva rama El 3 Solo apunta al 8 Y ya de aquí 3, 8, 7 y 5 Muy bonito todo Y pues con esto Yo los llamo Ahora viajeros En el tiempo Ahora los llamo Ustedes son Personas que viajan En el tiempo ¿Tudas? No Está Está muy claro Todo bien Ok Entonces Pues Sí Básicamente Eso es lo que Estuvimos haciendo Una Una pila bonita Que le podemos Insertar Hacerle cambios Y ir guardando Eso como versiones nuevas Y Casi siempre Que hagamos Presistencia Vamos a requerir Hacer apuntadores Así que Recomiendo que Se familiaricen Con ellos Especialmente Por ese tema Y Así Pues Con esto En mente Les voy a dar Un descansito De 5 minutos Para que Reflexionen Acerca de lo que Acaban de escuchar Para que Sí se lo aprendan Y pues Nos vemos A las 6 42 Pueden Al preguntarme Dudas En este Descanso Si así Lo desean O pedirme Que le regrese Algo ¿Qué tan común es el problema O problemas de persistencia En En concursos Sí o sí? Pues no son tan Comunes Pero Pero sí son Lo suficientemente Comunes Para que valga La pena Por lo generalmente Yo diría Que Salen En los problemas Difíciles De estructura De datos Y Como De los problemas Difíciles De estructura De datos Sale como Por cada problema De estructura De datos Sale como Cada ¿Qué será? 20 problemas En concurso Yo creo O puede que Sí Entre 20 Y 30 Supongo Que No es tan Frecuente Para que Para que Si tienes unos temas Más básicos Que aprender Especialmente Por ejemplo Para Un concurso Próximo Si tienes unos temas Que te falten Básicos importantes Pues sí le daría prioridad A esos temas básicos Antes que persistencia Pero Persistencia es una herramienta Muy muy útil Que Que sí Te resuelve Muchos problemas Porque Es Igual que muchos temas Pues es una herramienta Intermedia Y rara vez te van a pedir Que viajes en el tiempo En el problema Pero vas a ver Que viajar en el tiempo Te va a ser útil Para el problema Entonces Mientras que Yo diría que es como No es común Pero tampoco es Súper raro Ajá Supongo que así lo definiría Ok ok Gracias Pero también depende Pues de qué concurso Y quién te esté Quién te esté Haciendo el problema Para si viene Este tema No Si te sirve Ya ha habido Problemas de persistencia En la IOI No Gracias. 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 Y regresamos. En... Ok, y regresamos Pues básicamente Sí, esto es lo que Es persistencia Un tema que a mí me gusta mucho Especialmente porque me gusta decir que Soy viajero en el tiempo Me da un poquito de risa Pero bueno Pues hasta ahorita lo que vimos es una pila recursiva Y hay algunos problemas que bastan Con pilas recursivas No, digo pilas recursivas, pilas persistentes Que te van a pedir que hagas una pila Persistente o así Pero pues Hay otros problemas que te van a pedir otra estructura de datos Hay otras Que te van a pedir que hagas un Una cola persistente Hay otros problemas Que te van a pedir que hagas Un Un dequeue Hay otros problemas que te van a pedir que hagas Otra estructura Y así, o que no te lo piden Pero que para soluciones es necesario Y muchos de esos problemas, especialmente Especialmente aquellos que no te lo Donde la persistencia sale como resultado De tu creatividad Y no tanto de la descripción del problema Muchos de esos problemas van a terminar Utilizando la estructura de datos Conocida como Segment Tree Segment Tree es una de las estructuras Más útiles En general De hecho Pero también Para problemas de persistencia Sigue siendo una de las más útiles Así que Merece la pena Ver Cómo se hace un Segment Tree Persistente Entonces Igual que hicimos que con la pila Vamos a recordar Cómo se implementa esto Así normal Sin persistencia Pero Especialmente con el Segment Tree Porque Ese tiene muchísimas formas De ser implementado Y no todos No todos ven todas Porque hay algunos Que las ven con arreglos En las que utilizan Índice por 2 más 1 Índice por 2 más 2 Y cosas así Y luego no ven La que se implementa Con apuntadores O hay personas Que ven la de apuntadores Y no ven la de La de arreglos Aunque eso es un poco raro Y luego hay personas Que pues ven ambas Y ellos supongo Que están viendo ahorita Pero bueno Recordemos un poquito De cómo se programa Un Segment Tree Mediante El uso de apuntadores Entonces Aquí sí voy a entrar Un poquito en detalle En la implementación Del Segment Tree En la otra No entré tanto Porque dije Ah Cola con apuntadores Es un clásico Pero esto Pues como hay una alternativa Que muchos consideran Más sencilla Pues luego no Algunos En algunos cursos O clases No se ve este tema Pero bueno La idea básicamente De nuestro Segment Tree Persistente Bueno de Segment Tree En general con apuntadores Nuestro Segment Es igual que La Que la cola Pero Pero esta vez Vamos a tener En nuestra estructura Pues el valor Que es el que vamos a ir calculando En este caso Lo vamos a ir calculando Para un arreglo de suma De rangos Y Va a tener un apuntador Al hijo izquierdo Y un apuntador Al hijo derecho Entonces Cada Struck De estos Nos va a representar Un nodo En el árbol Que va a tener Su apuntador Al hijo izquierdo Y su apuntador Al hijo derecho Y nos va a guardar El valor En este caso Aquí tenemos Un Segment Tree De De Básicamente Actualizaciones Puntuales Y Consultas de rango Es decir Solo Cuando nos cambien El de este Solo nos van a cambiar De Elemento en elemento No va a haber Actualizaciones de rango De momento Y Para que sea más sencillo Y las preguntas Pues como un Segment Tree Lo que es útil Pues va a ser de rangos Entonces esto nos va a responder La suma de un subrango En lo GDN Con actualizaciones Puntuales Es lo que queremos Y pues este Segment Tree Es clásico Entonces Pues vamos a ver Cómo se implementaría Nos vamos a Todos tienen claro Cómo podríamos Primero construir El Segment Tree Es decir Cómo Hacer que el Segment Tree Este inicializado Para luego Ya poder ir haciendo Actualizaciones O alguien quiera Que Alguien quiere Que veamos Cómo se crea Un Segment Tree Con apuntadores Desde cero Nunca Nunca lo he implementado Con apuntadores Así que A lo mejor Podría ser Ok Sí yo también Creo que sí Porque Cuando hice esto Dije Solo apunté Lo que iba Lo que considero Necesario para presencia Pero creo que sí Como dije Pues hay muchos casos En los que No se implementan Con todo Ok pues vamos a ver Un poquito así Medio rápido Cómo sería La implementación De uno normal De un Segment Tree Digo De un Segment Tree normal Pero en vez de En vez de como hacerlo Con arreglos Que es como Me imagino que Muchos de ustedes Lo hacen Porque pues sí Tiene Sus ventajas Pues este Tiene las ventajas De que es fácil Hacerlo persistente A diferencia De otro Creo Lo otro es No se me ocurre Cómo hacerlo Persistente Que no sea Que no sea Implementando Apuntadores raros Pero bueno En fin Entonces creamos Nuestra estructura De Segment Tree Aquí Y pues va a Guardar aquí Nuestro valor Y aquí va a Guardar La izquierda Y la derecha Como apuntadores Y ok Y entonces Pues ok Tenemos esto Y ahora vamos a Ir simplemente Y hacerlo Entonces pues Yo lo que suelo hacer Es usar un constructor No sé si recuerdan Los constructores Los vieron En una clase En clase de apuntadores 2 Pero pues básicamente Nos permite Inicializar los valores En este caso Pues voy a hacer Algo medio sencillito Que es esta inicialización Entonces Inicio izquierda Y derecho En nulos Y el valor Inicializo en 0 Es una Inicialización Bastante sencilla Es para que rápidamente Pueda crear Un segmento Sin hijos Bueno Un nodito Sin hijos Súper rápido Sin tener que Andarme preocupando De mucho Y ahora Lo que vamos a hacer Para que esto funcione Es que vamos a crear Una función Que lo que nos va a hacer Es construir Nuestro Nuestro Segmentary Este Lo que va a hacer Es que básicamente Nos va a ir Haciendo lo siguiente Ok Supongamos que Nosotros queremos Crear un segmentary Por ejemplo este Que Que representaría Los rangos De 1 A 8 Ok Para construir Este segmentary Con los rangos De 1 a 8 Podemos hacerlo recursivo Llamaríamos a Construir Segmentary De 1 a 8 Y luego Para el hijo izquierdo Llamaríamos a Construir Segmentary De 1 a 4 Y aquí sería De 5 a 8 Entonces básicamente Vamos a ir haciendo Una recursión Que nos va a ir construyendo Nuestro segmentary Y pues Básicamente Pues Pues sí Entonces Calculamos El punto medio De entre Nuestro rango Que nos va a servir Para Para hacer la división Y Ok Calculamos Nuestro punto medio Y luego Lo que hacemos Es que Simplemente Pues vamos a ir Haciendo la recursión El rango Izquierdo Va a ser de izquierda Hasta el punto medio Y el rango Derecho Nos va a incluir Desde el punto medio Más 1 Para que no No nos comparta No nos comparta Un elemento Hasta La derecha Y pues Esto nos va a regresar Como el segmentary Construido Entonces pues Para eso Hay que crearlo Nuevo Es igual A new Segmentary Así Y pues Acá Simplemente Hacemos un Return Nuevo Pero claro Pues hay que Ir Inicializando Los valores Nuevo Y en este caso Pues aquí sería Como nos estamos Yendo a la izquierda Pues vamos a hacer Ok Vamos a hacer Simplemente Nuevo Derecha Digo izquierda Perdón Es igual a Construir derecha Y Nuevo Derecha Es igual A construir Este Entonces básicamente Decimos El hijo izquierdo Va a ser A la construcción Del segmentary Del izquierdo Hasta el punto medio Y el hijo derecho De lo que estamos Construyendo ahorita Va a ser desde El punto medio Más uno Hasta la derecha Y obviamente Necesitamos una condición De paro Entonces Nuestra condición De paro Va a ser Cuando Nuestros rangos Representen De uno a uno De dos a dos De tres a tres De cuatro a cuatro De Que representa un solo elemento Es decir Cuando izquierda Sea igual a la derecha Entonces Simplemente Regresamos Nuevo Y aparte Bueno Una pequeña nota Es que si Que si aparte Lo quisieran Inicializar las hojas Pues aquí sería El lugar donde hacerlo Porque aquí Podrían hacer Nuevo valor Igual a Arreglo Izquierdo Por ejemplo Así Si el segmentary Empieza con valores Preestablecidos Y aquí tendrían Que hacer El merge Que sería Nuevo Valor Igual a la suma Del valor De la izquierda Y el valor De la derecha Pero Para este Para este Segmentary Voy a hacer que Inicialice todo en ceros ¿Queda claro Cómo funciona Construir? Si 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 Básicamente Se va Aprovechando De que La función Construir Se aprovecha De que Los Subárboles Son arreglos De segmentos En sí También Toda la idea De segmentary Se basa en eso Pero bueno Se va a hacer Más sencillo Así que con Arreglos En mi opinión Es que esto Lógicamente Es más fácil De entender O sea Si lees el código Entiendes Qué está pasando Pero considero Que la de arreglos Se implementa Muchísimo más rápido Oye Pero ¿Cómo le asignas Un valor Al segmentary? Es que Ahí estás Haciendo los hijos Pero No sé En qué parte Le estás Asignando un valor Bueno Aquí lo estoy Inicializando en cero En el constructor Porque aquí Se llama el constructor Y voy a inicializar El valor en ceros Y todo va a empezar En ceros Pero Por ejemplo Si quisiera Inicializarlo Con un arreglo Entonces Digamos que Vamos a construir El segmentary Sobre un arreglo Digamos Este arreglo Pues lo que podríamos hacer Simplemente es Aquí que llegamos A A un hijo Pues Cuando lleguemos Al hijo 1 Pues vamos a estar En el rango 1-1 Cuando lleguemos Al hijo 4 Vamos a estar En el rango 4-4 Lo que sea Entonces Pues podemos Simplemente aquí Decir Al nuevo Le vamos a asignar El valor Aquí en hojita De El arreglo En la posición izquierda Así Ok Nuevo Valor Igual Al arreglo En la posición izquierda Y pues acá Pues Hacemos la mezcla De los dos Del segmento izquierdo Y del segmento derecho Entonces El nuevo valor Va a ser igual Al A la suma De La izquierda Más Al De la derecha Sí Y así Así Si lo quieren Inicializar En base A un arreglo Si no Pues esto No es necesario O aquí lo pueden Inicializar Como valor Default Una constante Pero fíjate Sí Así se puede Inicializar Fácilmente Otra forma De inicializarlo Que también Es válida Que a veces Es más útil Dependiendo Del caso Es que Pues Aquí Con ceros Y luego Hacen un for Que va insertando Que va insertando Simplemente El arreglo 1 Luego el arreglo 2 El arreglo 3 El arreglo 4 El arreglo en la posición 5 Y los va insertando así Es otra forma opcional Esa es más rápida No toma más tiempo En el log ¿No? Sí Esa es más rápida Ah Pero Pero pues si Por algún motivo Necesitan hacerlo Porque a lo mejor A veces como que Por el lazy Y la función de mezcla Y cosas así No queda tan claro Cómo hacerlo aquí Pues pueden hacerlo Simplemente con Con updates Ah Ok 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 Y pues La actual El update El update Pues básicamente Lo que va a hacer Es que Aquí está el update De hecho No necesito programarlo El update Como va a funcionar Es de la siguiente forma Y es que Supongamos que queremos Actualizar Este 6 de aquí Y lo queremos cambiar Al valor de 7 Ok Pues Igual que Igual que en arreglos Pues se va a ir hacia aquí Se va a ir hacia aquí Se va a ir hacia aquí Va a cambiar esto a 7 Y luego va a ir subiendo Recalculando las cosas Con una función recursiva Igual que el de arreglos Solo que Aquí se mueve un poquito Diferente Entonces pues básicamente Como lo vamos a implementar O como yo lo suelo implementar Ustedes lo pueden implementar Diferente Es que Hago un método Llamado update Y ese método update Le voy a pasar En que nodo voy de la recursión Es decir Al inicio le voy a pasar La raíz Y luego raíz va a llamar A este mismo update de 11 Y el update de 11 Va a llamar al update de 9 Y así Entonces pues Esto se lleva aquí Como un apuntador Y voy a llevar El izquierdo y derecha Que estos simplemente Me van a representar Cuál es el rango Que representa este nodo Y esto lo suelo llevar En la función update Un poco de costumbre Porque así es como Programé mi primer segmentary Pero también Es en parte para no ponerlo aquí Y andar gastando Memoria Memoria Pero sinceramente Pues aquí están gastando Un poco de tiempo Por andar creando variables En el stack recursivo Y así Entonces es un tradeoff Que es medio Casi siempre va a ser insignificativo Además O sea No importa si lo ponen aquí O si esto lo ponen acá Rara vez Si les va a causar TLE o MLE Cualquiera de las dos Así que Como ustedes quieran Yo lo pongo aquí Y Aquí Que este izquierdo y derecho Pues funcionan igual que el construir Se van moviendo igual que los del construir Y pues aquí es Que posición quiero Actualizar Y a que valor lo quiero actualizar También hay gente Que esto lo pone Como variables globales Para evitar Eh Andar creando variables En el stack recursivo Pero a mi me gusta Crearlo aquí Para que luego Si aquí tengo post No me genere No lo puedo modificar En otras partes El código por accidente O cosas así Pero bueno Eso ya es a gusto de colores Entonces Este if Realmente no es necesario Pero a mi me gusta ponerlo Siempre por si acaso Que es Si el rango Del que Representa En el que estoy No va a afectar No contiene A lo que voy a actualizar Entonces Salte de la recursión Y no hagas nada Porque Es decir Si quiero cambiar ese 6 Y terminar el 14 Entonces salte En teoría nunca Debería pasar esto Por el if De acá abajo Pero Eh Me gusta poner esto Porque me hace sentir cómodo Y ya Y también Es útil porque Aquí puedes quitar este if Y no hay problema Pero bueno Continuemos Entonces Pues no hagas nada Y si izquierda Es igual a derecha Quiere decir que Llegas a una hoja Y la hoja Es lo que queremos cambiar Entonces Pues cambiamos Actualizamos el valor tal cual Nodo El valor del nodo Es igual al valor Que le pasamos por acá Simplemente Una vez que llegamos aquí Cambiamos esto por 7 Y return Porque una hoja Pues solo cambia el valor Y ya Es todo lo que hace Y si no Pues entonces Lo que aquí hacemos Es calcular el punto medio Igual que Que en el En lo de construir Y si la posición En la que queremos actualizar Está a la izquierda O es la propia O es propio mid Entonces pues Nos vamos al hijo izquierdo Es decir Si la hoja que queremos actualizar Está acá a la izquierda Pues nos vamos a la izquierda Si no Pues entonces está a la derecha Y nos vamos a la derecha Entonces pues Le pasamos El hijo izquierdo Izquierda de mid Igual que Eso es igualito que En el de En el de construir Y post valor Lo pasamos Así nomás Si no Pues Nodo hijo derecho Mid más 1 Que aquí lo escribí al revés Pero da igual Es lo mismo que en construir Derecha Y post y valor Lo mismo de De construir Prácticamente Y lo mismo que Lo mismo que la mayoría De las implementaciones Que he visto Que utilizan Que utilizan Arreglos Y simplemente Utilizan Funciones recursivas Aunque hay algunas Subdates Pero ahorita No entremos en ellos Y Pues ya Luego recalculamos El valor del nodo Que pues Lo recalculamos Sacando la suma Del izquierdo La suma del derecho Y sumándolos otra vez ¿Alguien tiene dudas De este update? No pues Como dices Es igual Al Al de Los arreglos Normalito De toda la vida Si Exactamente O sea Es igual Solo que aquí En vez de llevar Un Un apuntador Solo es llevar un índice Y ya Pero Realmente Es la misma cosa Bueno pues Este es El update Veamos como sería Un update Del que dije Cambiar El de la posición 5 Que es este de aquí Por un 7 Pues básicamente Llamamos a update De la raíz En general Cuando estemos programando Un segment tree Con apuntadores Igual que como teníamos Un top Para la cola Digo para la pila Perdón Un top para la pila Aquí vamos a un apuntador Llamado raíz Que apunta simplemente A la raíz del segment tree Así Y ese es el que vamos a Con el que vamos a hacer Todas las operaciones Rápido y sencillo Entonces pues Cuando hagamos una reclusión Pues simplemente le pasamos Raíz De 1 a n O de 0 a n Menos 1 Si indexas en 0 A este no le importa Y eso es una ventaja Que no No le importa Si indexas en 1 O indexas en 0 A diferencia de Del de Del de índices Que aquí Pero bueno da igual No No es gran cosa Y luego Le pasas el 5 y el 7 Y pues simplemente Pues va a ir haciendo La recursión Se da cuenta Que se tiene que a la derecha Se mete aquí en la recursión Se llama La recursión aquí en el 9 Y de la recursión Pues se mete el 6 Y una vez en el 6 Y sea yo soy una hoja Pues cambio mi valor por 7 Lo pongo en rojo Para indicar que Este es un nodo cambiado Que si esto fuera persistente Nos habría roto la cosa Porque No tenemos que hacer cambios A versiones anteriores Pero bueno Ahorita estamos en normal Entonces Hace el cambio en 7 Regresa al 9 Y lo recalcula Entonces tenemos 10 Regresa aquí Y lo recalcula Y obtenemos 12 Regresa acá Y lo recalcula Y tenemos 26 Y nos dejó Estas cosas modificadas Estas cosas en rojo Mientras que estas cosas en blanco Pues no No se vieron afectadas en nada Y ya Esto es simplemente Todo Todo el segment tree Como sería Con Apuntadores Versión normal Pero ahora Vamos a meterle Lo que yo prometí Persistencia Queremos que Si tuviéramos aquí Un apuntador Versión 1 Versión 2 Versión 3 O versión vieja Así es como lo llamé Que está apuntando aquí Queremos que Después de hacerle El update Nos genere Como un nuevo apuntador Que tenga básicamente Este árbol guardado Y que Sin que nos afecte Nada de De lo de este apuntador Como estaba y así Es decir Que nos guarde Esta versión Y esta versión Y la sintaxis Como lo voy a hacer Es que El update Se va a encargar De regresarnos El nuevo segment tree Es decir El nuevo segment tree Nos lo va a regresar Como un apuntador Y lo podemos simplemente Decir nueva versión O versión siguiente O versión 7 Si estamos calculando O lo que sea Es igual a update Y aquí le pasamos La versión anterior Una versión vieja Y pues lo mismo Es exactamente El mismo código Excepto que Aquí cambia esto Y esto cambia Evidentemente Como ahora update Nos va a regresar Un apuntador Pues ya no va a ser De void Como teníamos antes Sino que Ahora Pues nos va a ser De Pues nos va a regresar Apuntadores Y la idea básicamente Es la misma O sea es el mismo código Pero un poquito cambiado Si quieren ahorita Vemos como sería El mismo código Cambiado Y básicamente es Que conforme Nos vamos a ir Metiendo aquí En la repulsión Es decir Llamamos el Update Bueno aquí no sería Raíz Aquí sería Vieja Pero bueno Entonces Conforme hacemos esto Entonces se va a meter aquí Y va a decir Ok Eventualmente yo voy a Cambiar este valor Por lo que sea O sea le voy a hacer un cambio Aquí me voy a regresar En las sumas Y voy a tener un nuevo valor aquí Así que Vamos a crear Un nuevo nodo Aquí Y este nuevo nodo Va a ser el que Eventualmente regrese En mi recursión Entonces aquí hago New segment tree Que va a ser este Y Este simplemente Lo conecto A mi hijo Izquierdo Porque No voy a modificar Nada del 14 ¿Por qué no voy a modificar Nada del 14? Porque el que quiero modificar Está en el hijo derecho Pero como voy a modificar El hijo derecho Cuando me vaya a la derecha Voy a crear Un nuevo nodo Aquí está Que todavía no sabemos su valor Y pues tenemos este nuevo nodo Que va a conectar con el 2 Como su hijo derecho Porque pues con este No va a interactuar para nada Pero en cuanto a su hijo izquierdo Que normalmente sería el 9 Ahora va a ser un nuevo nodo Que va a estar aquí Que no vamos a saber muy bien su valor Y pues este Pues va a conectar con el que Se mantiene constante Porque en general Un hijo se mantiene constante Y otro cambia Un hijo se mantiene constante Y otro cambia Y este de aquí Pues lo que va a hacer Es que regresa A la hoja A un nuevo nodo de hoja Y pues ya que estamos en la hoja Este si sabemos su valor fácilmente Es 7 Porque es lo que estamos actualizando Entonces aquí ponemos 7 Luego nos subimos aquí Y calculamos 7 más 3 De la misma forma 10 Aquí nos subimos y calculamos 10 más 2 12 Y acá nos subimos y 14 Y acá nos subimos y 14 Más 12 26 Y si se fijan Obtuvimos como El segmento original que teníamos aquí Y como que le Le pusimos Como parasitariamente O pegado O no sé cómo decirlo Una Un camino de la raíz Hacia una hoja ¿Sí se fijan? Que es como Aquí Sí, como lo que hicimos con la pila ¿No? Sí Es como si hubiéramos agarrado Los valores rojos de aquí Y los hubiéramos Despegado Separado Entonces pues nos queda esto Y si se fijan Cuando Cuando Hagamos Cuando revisemos el segment tree Si hacemos la exploración del segment tree Pues Tenemos un segment tree todavía válido ¿No? Aquí tenemos El 26 Que nos representa de 1 a 8 Que nos conecta con Un subtree Que nos representa de 1 a 4 Que nos conecta con un subtree Que es este Que nos representa de 5 a 8 Es lo mismo Realmente Pero pues creamos nuevos nodos Para no afectar a la versión anterior Si se fijan No cambiamos nada de los nodos blancos Los nodos blancos No cambiaron para nada Y solo creamos nuevos nodos Según fuéramos necesitando Y de esta forma Solo requerimos Log de memoria Porque Repito La persistencia Se puede hacer perfectamente Con un arreglo de segment trees Y clonas segment trees Cada que Hagas algo Pero pues Aquí en vez de Hacer mucha memoria Y así Solo Solo Gases log ¿Alguien tiene dudas de De cómo sería ese segment tree? ¿Quisiera ver la implementación? Supongo que sí Merece la pena La implementación Sí O sea Estoy seguro De que sí merece la pena La implementación Que es prácticamente igual Que la implementación Que tenemos acá De hecho Por eso mismo La voy a copiar Entonces Aquí tenemos nuestra implementación De nuestro segment tree Así Normal Estático Y sin chiste ¿No? Bueno O sea Bueno Sí tiene chiste Pero Un poco Ocupa la letra No sé si Cosblogs Tiene para eso Sí Ahí está Gracias Sí No hay problema Ok Entonces aquí tenemos nuestro método de update Y hacen nuestras cosas Y pues está muy bonito Pero no es lo que queremos Nosotros lo que queremos es que Si tenemos nuestras versiones Pues esto nos genere Una nueva versión Entonces pues Primero Esto nos va a ir regresando Nuevos apuntadores A las versiones nuevas Entonces Nos tiene que regresar Un segment tree No No nos tiene que regresar Un void Entonces Si no hicimos ningún cambio Aquí En este caso Regresamos simplemente en nodo Porque como Lo que representaría eso Si nos vamos aquí Lo que representaría eso Como nuestro segment tree Es que Llamamos a esta flechita de aquí Se nos generó Este de aquí Y pues Como no le vamos a hacer ningún cambio Ni nada Podemos simplemente regresar Ah pues referencia este blanco Para no gastar memoria Y pues ya Regresamos nodo Que sería un nodo blanco En este diagrama Si no Pues Ya está claro Que sea lo que sea Que vayamos a hacer Si va a ser modificado Si estamos en un nodo naranja Entonces pues El primer paso es crearlo Entonces pues Hacemos eso Le llamamos Modificado Por poner un nombre Y pues esto va a ser Igual a un nuevo Segment tree Y pues lo que vamos a hacer Es que Modificado Va a tener Como los mismos valores Que tenía el original Entonces El valor que tenía Va a ser igual al Al original O sea En general vamos a copiar Los valores Que son tres nada más Izquierda Y derecha Izquierda Y derecha Entonces En este momento Lo que acabamos de crear Se va a ver Como que así Se va a ver Como exactamente Idéntico Que Que Este de acá Y para hacer eso Para cambiar Que ya no se ve Idéntico Pues vamos a Cambiarlo acá abajo Entonces Si es una Hoja Pues Si es una hoja Simplemente basta con hacer esto Y Modificado Que es la nueva versión Si no es una hoja Pues Lo que vamos a hacer es Ah Me tengo que ir a la izquierda O a la derecha En este caso Pues me tengo que ir a la derecha Entonces Pues sería este de aquí Y pues simplemente Le voy a decir Ah Vete a la derecha Y para hacer eso Sería como Aquí Igual que esto Aquí no cambia nada Si les causa Si les tiene más sentido Pueden aquí cambiar Modificado O lo pueden dejar como nodo En realidad no importa Pero bueno Y Yo lo prefiero dejar como nodo Pues simplemente hacen Que El Derecho Sea igual a Dese Entonces básicamente Nos decir Ah Tengo que irme a la derecha Ok Recursivamente Pues generate todas esas cosas Y luego muevo este puntero de aquí Lo muevo acá Eso es lo que está haciendo Esta parte de aquí Y pues es lo mismo para la izquierda Que Ah ok Originalmente Estaba así Mi Segment tree Cuando Llamé a este Ah ok Generate este de 10 Haces todo lo que tengas que hacer Y una vez que lo tengas hecho Pues simplemente mueve este apuntador Aquí Y ya Eso es lo que hace Modificado izquierdo Es igual a A la nueva versión Que nos genere esto Y modificado derecho Es la nueva versión de esto Dependiendo de De así Y repito Este Por este If de acá Pueden quitar este if Si les molesta Y Y así sería como para Actualizaciones de rango ¿No? Aquí sería Aquí sería Pues regresa nodo Acá sería Si está en rango Métele lazy Y Y ya Luego hace esto Pero pues No está Tan loco Y pues simplemente Pues recalculamos Los valores de modificados Que esto se hace así Tal cual Simplemente modificado Valor es igual Al valor del Hijo izquierdo de modificado Más el valor del Hijo derecho de modificado Y Esto Así Y pues Una vez con esto Pues simplemente Es regresar como La nueva versión Que creamos Que simplemente sería Return Modificado Y ya Si se fijan Así es como Funcionaría esto Es que conforme Vayamos haciendo las modificaciones Vamos a ir creando Nuevas versiones Que son los Nodos naranjas En el dibujo de acá Y al inicio Una cosa muy sencilla Para muchas estructuras de datos Que quieran ser presentes Es Los valores que tengan Que estaban aquí Los copias acá Y luego ya haces Las modificaciones necesarias Los valores Los valores originales Del Del blanco Se los copias Al naranja Y luego ya le haces Las modificaciones Al naranja necesarias Si queda Claro Como Es este Update Las versiones Las guardaríamos Como en un arreglo ¿No? Un arreglo de segment 3 Si exactamente Y Pues igual que como Teníamos nuestro arreglo De versiones En la pila Aquí tendríamos Nuestro arreglo De versiones Del tamaño que sea Y pues simplemente Aquí haríamos Algo En el estilo La versión 0 Sería igual a Construir Y pues no sé De 1 a n Y ya a partir de aquí Sería como Versión Y Va a ser igual a Update Y pues aquí Le pasan Otra versión Anterior Y pues ya Le pasan Lo mismo De siempre Posición Y valor Ya Así se vería Como Afuera Del Segment 3 Notas importantes De esto El query Que sería Igual que El que Hacen Para Para Segment 3 Indexados Bueno En arreglos Necesitaría cambiar Algo Necesitaríamos Modificar Algo Si le pasas Que segment 3 Quieres sacar Creo que no Deberías De cambiarle Nada Exacto O sea Lo que sea Que tenías Para Lo que tenías Aquí antes Lo que sea Que fuera Normalmente Pues es algo Así como Sec Tree Y Nodo L Bueno L Y R Y el rango De la query Ese normalmente No le tienes Que cambiar Nada Porque no Va a modificar Tu arreglo Como no Modifica Tu arreglo Aquí No hay Que cambiar Nada Ok Y pues así Es como Se hace Un segment 3 Persistente Realmente No es Una Si le entendís Bien Bien Al ejemplo De la Pila Es como Una continuación De lo mismo Solo que Un poquito Más complejo Por la Recursión Pero 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 pues No tanto Porque funciona Así perfectamente Ok Una última Observación Antes de Continuar Y es la Siguiente Supongamos Que su Segment 3 Ok Tiene Lazy Porque Digamos que Ahora Las actualizaciones Son tipo Lazy Ok O sea Que vamos a Hacer sumas De rangos Entonces Va a tener Lazy Propagation Observación Muy importante En el Query Aquí El Lo que yo Recomendaría Es que 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 si Regrese Que si Regrese Como una Nueva Versión O sea Que regrese Un pain Un pair Y un Y un Segment 3 De nueva Versión Bueno O sea Sería así Nada más ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí Normalmente En alguna parte Del código Tendrían Un push Si han visto Que aquí Suelen tener Un push ¿No? De If lazy If lazy Hace un push ¿No? ¿Han visto esto? Cuando hacen Sus implementaciones De lazy Propagation ¿Y qué hace el push? Ah pues el push Nos mueve Lazy Y nos lo reinicia Cero Y eso ya es un cambio En segment 3 Y eso es algo Que no se puede hacer No pueden cambiar Cosas de Versiones anteriores En el futuro Es como Está prohibidísimo Porque Caucarían Paradojas Y cosas raras Lo que sí está Permitido Es ir al pasado Y crear una nueva rama A partir de ahí Pero no ir al pasado Y cambiar el pasado En sí mismo Es decir Aquí en nuestros ejemplos Lo que está prohibido Hacer en persistencia Muy fuertemente Bueno no tan fuertemente Supongo que puede haber Excepciones Aunque nunca he visto Algunas Pero como regla General y prácticamente Absoluta Pero realmente no Nada es absoluta En programación Pero bueno Como regla Prácticamente general Es que Cuando regresas al pasado A una versión de aquí Aquí nunca 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 Cambies nada 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 Y siempre que quieras Hacer un cambio Salvo que sea Por más insignificante Que te parezca Crees una Crees una nueva versión Esa es como una regla De oro De De esta cosa Porque si empiezan A hacer cambios aquí Entonces No solo están haciendo Cambios aquí Sino están haciendo cambios Acá Y acá Y acá Y como que todo Todo se rompe Entonces Nunca 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 Hagan cambios En la persistencia En el pasado Entonces Si su código Llegar a tener Lazy propagation Entonces Asuman que su query Si está modificando Su Si está modificando Su segment Porque lo está haciendo Y pues simplemente Cuando hagan un Si hacen un push Pues ya tienen que crear Una versión modificada Modificada Y push de modificada Y el push Puede que también requiera Si lo empuja a sus hijos Pues Puede que crea Otros dos hijos modificados Pero no más Porque si no Entonces no sería Lazy propagation Y pues básicamente Como que esa es la idea Bueno En este caso Así es como lo escribí Push De nodo Y para que sea más fácil Si Es como Ah ok Ya hicimos esto ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué pasa si no lo modifico? Pues un Un truco un poco Fácil Para que Para que Si hay Si hay algunas zonas Del código Donde modifican Las cosas Y hay unas zonas Del código Donde no lo modifican Entonces tendrían que estar Cambiando entre modificado Y no modificado Pues esto es un truco sencillo Para que la implementación Sea más fácil A partir de aquí Siempre van a andar Hablando de modificado Aunque no lo modifiquen Y Una vez que Y Así Pues Aunque no lo modifiquen Van a hablar de modificado Pero cuando lo modifiquen Por primera vez Si van a tener que ser modificado Igual a new Bueno Igual a clone De nodo Porque Que también es útil Crear una función clone Para no andar Reescribiendo cosas Como esta todo el rato Y No sería así Porque Bueno Si Podrías A ver Ambas Funciones Igual Y pues ya Aquí sería lo mismo De siempre Bla 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 Y al final sería Return La suma Que calculaste La suma Y modificado Y cuando Cuando hagas Por ir a la izquierda Pues haces Modificado de izquierda Lo actualizas Modificado de derecha Y así En general Así sería una idea En general En cualquier zona Del código En la que hagan Un cambio A los valores De aquí adentro Tienen que sí O También Crear Una nueva versión Y hacer todo Lo de Persistencia No Si no pueden Tener problemas Luego En el futuro Si quedó claro eso Si O sea Ajá O sea No puedes Simplemente Pushar El Pushar El Lazy En el nodo Porque Eso causaría Problemas Serios problemas De hecho Por ejemplo Uno de los Problemas Como evidentes Es que si Aquí tuvieras Un Lazy Y aquí tuvieras El mismo Lazy Porque lo clonaste Cuando pushes Este Lazy Lo vas a pushar aquí Y luego cuando pushes Este Lazy Lo vas a pushar aquí Pese a que como que Lo habías pushado Con anterioridad Entonces como que Pushasas aquí dos veces Entonces sí Por eso no Por eso cuando hagan Lazy propagation En segment tree Las queries También tienen que regresar Nuevas versiones Si hacen Si hacen El lazy propagation Las queries Y pues esa es la idea Otra forma alternativa De De no De que las queries No tengan que regresar Nuevas segment trees Y cosas así Es que añaden aquí Un argumento extra Que sea como Lo que encontré En los lazies Por ejemplo Pero eso solo funciona Para algunos códigos Por ejemplo Este de sumas Pues puedes ir Aquí llevando Un acumulado De los lazies Que encontraste Pero bueno El chiste es que En cualquier lugar Que haya una modificación Siempre tienen que Regresar una nueva versión Si están haciendo Una estructura de datos Persistente Que nunca habían hecho Persistente Con anterioridad Y se están preguntando Si están cometiendo Un error o no Hay una muy buena Regla de oro Para decir Si lo están haciendo o no Y es Cuando hagan algo Como esto Nodo Lo que sea que hay aquí Igual a En una función O donde sea Si están haciendo Esto Y Nodo No lo acaban De crear acá arriba Y no Aquí Nodo No lo acaban de crear Es decir No es una versión modificada Probablemente Ya se están equivocando Esa es una regla de oro Si en alguna parte De tu código En algún momento Te ves que estás haciendo Nodo Valor Lo que sea Igual a O sea Y lo asignas algo Probablemente Ahí ya te estás equivocando Solo hay como Dos excepciones Y esa es Cuando estás inicializando Porque pues No hay nuevas versiones Y cuando Nodo Es una nueva versión En sí O sea Nodo Es igual a Nodo Igual a New Bla 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 Pero sí Esta es una muy buena Regla de oro Que yo Llamaría Si en algún momento Estás haciendo un cambio Raro Ya te estás equivocando Y de hecho Si no estoy equivocado Pero a lo mejor Sí Creo que incluso Pueden aquí En su código Añadir Esto Const Que significa Constante Viene de constante Que El compilador Básicamente Revisa Si en algún momento Modificas algo De nodo Te pega Y te dice Ey Aquí modificaste Algo de nodo Pues aquí Me avisaste Que iba a ser Constante Y te regaña No estoy muy seguro De eso Hace mucho Que no lo utilizo Pero según yo Funciona perfecto Bueno aquí Meter const Y es un seguro A menos Si tengan cuidado Porque Hay que tener cuidado Si tienen aquí const Aseguran que No van a poder Modificar Nodo Por accidente Pero si La regla de oro Es si Si están modificando Algo del pasado En algún momento De su código Más que probable Que ya Que ya Se estaban Yendo mal ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas De todo esto? No, no hay duda Todo bien Todo bien Perfecto Ok Y pues eso está muy chido Y así Pero ¿Por qué Por qué mencioné Que el segment tree Es una de las estructuras Más chidas Para Para persistencia? Bueno Primer motivo Porque es un segment tree Y puede hacer todo lo que un segment tree puede O sea Puede hacer cosas de rangos Y así Pero no solo eso Sino también Hay veces Que algunas estructuras No son tan sencillas De ser persistentes Porque No se les ocurre O lo que sea Entonces hay un Truco Un poco Como Un truco Un poco Raro Bueno Yo diría que es Un truco que funciona Todas las veces Pero Tal vez no sea la mejor forma de hacerlo Pero cada vez siempre va a funcionar Y es ¿Sé cómo implementar Mi estructura de datos En un arreglo? Da igual Como sea O sea En un arreglo De lo que sea Puede ser que el arreglo Sea simplemente Un arreglo De 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 Casillas De estas O sea De estructuras Pero Mi estructura de datos ¿La sé cómo implementar En un arreglo? Si la respuesta es sí Entonces Puedo usar un segment Y persistente Para implementar Mi estructura Mi otra Mi otra estructura ¿Por qué? Pues porque O sea Esto de combinar No es necesario No es obligatorio O sea En su código Pueden quitar todas las líneas Pueden quitar esta línea Y pueden quitar esta línea Si no es necesario Y pueden aquí Simplemente tener Un bonito Arreglo persistente Aquí tienen un Bonito arreglo persistente Aquí Entonces Aquí tienen un arreglo persistente Que les toma Un cambio Les toma el log Y una constructura Les toma el log Es su Penalización Por andar haciendo Arreglos persistentes Pero pues Tienen un arreglo persistente Que funciona perfecto Y cualquier cosa Que requieran un arreglo Que requieran persistencia Y lo puedan hacer Por un arreglo Pues Aquí está Esto es como Un life hack Así se puede implementar Un arreglo persistente Que no Que no gasta Muchísima memoria A lo loco Y tampoco gasta Muchísima Y tampoco gasta Tiempo Y así Tanto Si le meten Un porlog De tiempo extra Pero no No es tan loco Como andar clonando Arreglos y así Si quedó claro Cómo pueden usar Un segmento Como arreglo Si Si nada más No combina Si ya no Ajá Nada más No combinas Y una query Es nomás ir al valor Y retornar eso Y una asignación Nomás es ir Y poner el valor Lo que sea No Si Como suena No es como un tema Así como Súper Súper Innovador Pero pues Ok Esto es básicamente Lo que fue Segmentry Persistente Ahora vamos A Los problemas Que no me dio tiempo De ponerlo en la presentación Así que Los voy a explicar Un poquito En Paint Entonces Comencemos Con un problema Hay unos problemas Que son Como Que te piden Que implementes Implementación Como tal Por ejemplo Si buscan Tardis En Omega Van a encontrar Un problema Que tal cual Les pide Que implementen Una estructura Persistente De datos Si buscan Cangrejo Escribano Que este creo Que este es Del IOI Si me acuerdo Del año 2011 Pero no estoy seguro También está en Omega O lo pueden buscar En internet Pues también Les pide Que implementen Una estructura De datos Persistente Tal cual El problema Dice Persistencia Bueno no dice Persistencia Como tal Pero si Lo lees Y dice Es persistencia Pero Y mientras que Estas están chidos Y así Por esas cosas Lo que ahorita Quiero ver Dar ejemplo Son Los problemas Que tienen Persistencia Oculta Pero no Que una solución Se puede hacer Que tiene solución Gracias a la persistencia Es lo que quiero decir Una solución sencilla Gracias a la persistencia Y el primero Es un problema Muy clásico De estos Que se llama El cada décimo elemento Lo pueden probablemente Colgar así Y lo van a encontrar Si no De todas formas Yo en un rato Ahorita que acabe La clase Lo googleé Y se los paso Solo Si Si no Si tienen todavía Las ganas De encontrarlo Mándeme mensaje Diciendo De Ah Pásanos Al final de la clase Mándeme mensaje En el grupo De Pues general Pero bueno El cada décimo elemento Que el problema Es el siguiente Tienes Un arreglo De 10 A las 5 elementos De 10 A las 5 elementos Y además Este arreglo Todos Todos los Los enteros Son distintos Ok Entonces tiene un arreglo De enteros distintos De tamaño 10 a las 5 Y Vas a tener que responder K Queries Bueno Q Para ser consistentes Con Con todo Con todo Lo que Suelo hacer Yo Bueno Y vas a responder Q queries O sea Vas a tener que responder Q preguntas Una Query Consiste básicamente De lo siguiente C Te da Un Rango L y R Y Un valor K Y Lo que Tú tienes que responder Es Si Ordenaramos El Subarreglo De L y R O sea Tenemos el Subarreglo El que sea que sea Lo ordenamos ¿Cuál Sería ¿Cuál sería El Elemento En la posición K O sea Dicho de otras En otras palabras En este rango Encuentra El K Esimo Elemento Más pequeño O sea Por ejemplo Si tenemos Un arreglo 8 4 3 10 1 Y 7 Y nos Preguntan Por El rango De 2 A 4 Y con K Igual a A 2 Por ejemplo Entonces sería Agarras Nos están pidiendo Por este Rango Ok Lo voy a cambiar 2 a 5 Y le voy a meter Un elemento extra Para que sea Más bonito En mi opinión Nos están preguntando Por Este rango De aquí Entonces Agarramos Este rango Y Nos piden Voy a cambiar Este 17.7 Estoy cambiándolo Para que En mi opinión Sea lo más Dicen Ah ok Esto Imagina que lo ordenamos Entonces Hacemos un sort Y nos queda De la siguiente forma Nos queda Básicamente 3 4 7 Y 10 Nos queda esto Y luego nos piden Cuál sería el segundo El que esté en la posición Número 2 Es decir Esta es la posición 1 Esta es la posición 2 Esta es la posición 3 Y esta es la posición 4 Y pues nosotros Tenemos que imprimir Ah pues es 4 Entonces la respuesta De esta query Es 4 Porque al agarrar El subarreglo Que nos piden Hacerle el sort Que nos piden Obtenemos Simplemente Obtenemos este Como arreglo Superarreglo Ordenado Y nos piden La segunda posición Y pues este Es el que está En la segunda posición Que es el 4 ¿Cuántas preguntas Va a haber? Supongo que se preguntan A lo más Hay 10 a la 5 Entonces es Un arreglo De 10 a la 5 Con 10 a la 5 Preguntas ¿Cómo ¿Cómo responderían eso? ¿Alguien tiene dudas del problema? Antes que nada Algo que no les haya quedado Claro Sí quedó claro Modifique los límites Ahora es 3 por 10 a la 5 El arreglo original Y también La cantidad de preguntas Es 3 por 10 a la 5 Gracias Gracias No Gracias. Ah, sí, tienen hasta las 7.45 para intentar, espera, no, tienen hasta las 7.42 para intentar resolverlo. Gracias. 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 No hay actualizaciones. No hay actualizaciones. Como no hay actualizaciones. Pues. Significa que podemos hacer. Un precalculo al inicio. Y luego ya. Una vez que hicimos un precalculo al inicio. No. Ese precalculo va a ser. Pues. Continuo todo el rato. No. No. No va a haber actualizaciones que nos lo cambie. En este caso. Lo que nos vamos a aprovechar de esto. Y. Qué precalculo. Es el que vamos a utilizar. Ok. Lo que vamos a hacer. Es. Que vamos a hacer un arreglo. Eh. Bueno. Un segment tree. Entonces tenemos un segment tree. Imagínense que tiene un segment tree. Y es persistente de más. De sumas. El mismo código. Entonces es el mismo código que hicimos hace rato. Porque además. También sin lazy. O sea. Exactamente lo que. Lo que acabamos de hacer. Entonces. Pues. Aquí tenemos nuestro arreglo. Tenemos. Sus posiciones. Entonces. Supongamos que. El caso que nos dan. El arreglo tiene. Estos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno. Ocho. Para que sea igual que hace rato. Ocho posiciones. Ok. Entonces. Esto es nuestro arreglo de. De sumas con el que tenemos al inicio. Y. Pues. Lo que. Lo que va. La idea. Como que principal. Que vamos a tener. Es. La siguiente. Y es. Que. Supongamos. Que. Nuestro arreglo original. Pues. Lo que teníamos. Era. Aquí. Un. No. De hecho. Vamos a agarrar. El de ejemplo. Tiene. Cuatro. Tres. Diez. Tres. Ah. Espera. Estoy tomando el subarreglo. Ups. Es. Ocho. Cuatro. Tres. Diez. Siete. Veinte. Cinco. Y cien. Para completar. Bueno. Ok. Este es el arreglo original que tenemos. Ok. Entonces. Nosotros vamos a crear. Nuestro. Segment tree persistente. Y lo vamos a inicializar. En ceros. Es decir. Todo va a tener ceros. Y recordé. A pesar de que no estoy dibujando todo el segment tree. Imagínense que esto es todo el segment tree. Y solo estoy mostrando las hojas. Y recordemos que es un segment tree de sumas. Entonces. Pues. Esto nos va a ser capaz de responder. A todo así súper rápido. Y empieza en ceros. Entonces. Nos responde de sumas rápidas. Y al inicio está en cero. Ok. Y. Luego. Vamos a hacer. A. Un concepto. Un poco. Loco. Tal vez. O interesante. Y es. Que básicamente. Esto va a ser. Van a tener ceros. O unos. Y es que. Es como si fuéramos insertando elementos. Al segment tree. Es decir. Al inicio. No hay nadie insertado. Y luego inserto este 3. Entonces. Pues le pongo valor de 1. Porque existe. Y luego. Digamos que inserto este 5. Porque ahora existe. Y en cualquier momento. A mí me gustaría preguntar. En este rango de aquí. Eh. ¿Cuántos elementos existen? Y pues eso es una suma. Entonces. Con eso en mente. Lo que vamos a ir haciendo. Es que. Recordemos. Que tenemos acceso. A todas las versiones. Del segment tree. Esta es la versión 0. Pero pues vamos a ir creando. La versión 1. La versión 2. La versión 3. La versión 4. Y así. Entonces. Pues esa sería la versión 0. Y la versión 1. Básicamente. Y las consecutivas versiones. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a ir insertando. Los elementos. Del más chiquito. Es decir. Primero el 3. Al más grande. Entonces. En la versión 1. Pues simplemente. Vamos a insertar. Este elemento. En la versión 2. Vamos a tener. Los dos. Los dos más chiquitos. Como prendidos. En la versión 3. Los tres más chiquitos. De todo el arreglo. Entonces. Aquí tenemos. Básicamente. Estos prendidos. Y en general. Así vamos a tener. Nuestras versiones. A ver. Vamos a hacer una última. Versión 3. Que va a tener. Eso de aquí. Y va a tener puesto. El siguiente. Que el siguiente más chiquito. Es el. Ah. Real. Aquí me equivoqué. Verdad. No era el. No era el 5. El siguiente. Era el 4. Porque el 4. Es más chiquito que el 5. Y no lo vi. Bueno. En la versión 1. Solo tenemos el 3. Porque. Es el más chiquito. En la versión 2. Tenemos el 4 y el 3. Porque son los dos. Más chiquitos. En la versión 3. Pues. Básicamente. Agarramos la versión anterior. Y le. Insertamos el que seguiría. Que sería el 5. Y pues. Básicamente. Así vamos a tener. N versiones. Recuerden que. Cada versión. Solo nos toma. Log. Por cada versión. Excepto. La primera. Que esa sí es completa. Pero bueno. Tenemos. N versiones. Y pues. La enésima versión. Va a ser. Un simple. Y bonito. A. Uno. Déjenme. Cambio los colores. Para que. Uno. 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 Bueno. O sea. Todo lleno de unos. Es lo que quiero decir. Uno. Y uno. Bueno. Mientras. Que acá. Pues. Había. Solo. Unos. Cuantos. Unos. Por ahí. Unos. 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 le molesta, avísame en lo que es continuado. Bueno, entonces, pues, aquí tenemos todos nuestros arreglos. Aquí hay algunos que omití, pues, para que no esté gigante esta lista. Y, en general, pues, una vez que nos den un query, ¿qué pasa cuando hagamos, si hacemos nuestra pregunta en 3, digamos, y nos da, o sea, ¿de cuántos elementos había en la versión 3? En nuestra query 2 a 5. Nos va a dar un número, ¿no? Digamos que nos da bueno, de hecho, podemos, no hay que inventar, podemos simplemente ver cuál nos da. Nos da de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, acá. Aquí. Entonces, si ese es el rango, 1, 2, 3, 4, me puse 6, ¿verdad? El rango va hasta acá. Me faltó una. 8, 4, ah, no, es que aquí, aquí me equivoqué. El error está desde acá. La query era, la query en realidad era esta. De 2 a 4. Bueno, continuemos. Entonces, pues, aquí nos va a dar como respuesta 2. ¿Están de acuerdo? Porque, pues, hay dos unos, y las demás son ceros. Esa es la respuesta que nos da la query en la versión 3. ¿Qué me pueden decir de las siguientes versiones? Si hiciéramos la misma pregunta en la versión 4, en la versión 5, en la versión 6, en la versión 7, en la versión 8, etcétera, hasta la versión N. Pues, que sea cual sea la respuesta, o sea, nos van a dar una respuesta, sea cual sea que nos den la respuesta de la query, esa respuesta va a ser mayor o igual que 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto en mente, lo que podemos hacer es una búsqueda binaria. Si se fijan, porque esto en nuestras queries va a ser un arreglo en orden no decreciente. Es decir, que las cosas van a ir creciendo de poquito en poquito. Entonces, en esto podemos hacer una búsqueda binaria. ¿Y cuál sería el objetivo de nuestra búsqueda binaria? Encontrar la primera versión, la primera versión que nos dé 2. ¿Por qué 2? Porque la query nos pide el segundo elemento. Y una vez que encontremos la primera versión que nos daría 2, que en este caso sería esta versión, sería esta, la búsqueda binaria nos encontraría esta versión. Entonces, una vez que encontremos esta versión, vamos a preguntar, vamos a decirnos, ok, y esto lo guardamos en un arreglo, otro. Vamos a preguntarnos, en esta versión, ¿qué elemento insertamos? Ah, no, pues que insertamos este 4 de aquí. Ah, insertaron 4 de aquí. Ah, ok, entonces la respuesta a este problema es 4. Y en total, me tomó log por la, log de n por la búsqueda binaria y log de n por el segment tree. Es decir, log cuadrado de n en tiempo. Que eso sí corre en tiempo, perfecto, ¿no? O sea, fuera 3 por 10 a la 5. Ok. ¿Alguien tiene dudas de esta solución? ¿Que no le haya quedado clara la solución? ¿Alguien escribió en el chat? Déjenme reviso que se cerró el celular. Ah, me perdí, después era, ah, ok, ok, ok. ¿Sí entiendes por qué la búsqueda binaria funciona? O sea, bueno, ok, ¿que podemos hacer búsqueda binaria sobre las queries? O sea, una búsqueda binaria para encontrar cuál es la primera versión que nos regresa 2. En este caso queremos 2 porque esto es lo que nos preguntaron. Ok. Entonces, ¿cuál fue el número que insertamos en esta versión? ¿En esta versión qué número insertamos? Que eso lo podemos guardar cuando estamos generando todas las versiones en un arreglo extra. ¿O cuál sería de, o en esta, que es lo mismo que preguntar, ¿cuál es el segundo elemento más pequeño de este arreglo? Pues es el 4. Y esa sería la respuesta a nuestra query. Ahora, ¿por qué que sea el 4 implica que sea la respuesta a nuestra pregunta? Tal vez es una cosa que no quedó clara. Es porque como vamos a ir insertando las cosas de menor a mayor en general en todo el arreglo, también vamos a ir insertando de menor a mayor las cosas en nuestro subarreglo. Y como vamos insertando las cosas de menor a mayor en nuestro subarreglo, cuando esto nos regrese 2, significa que acabamos de insertar el segundo elemento a nuestro subarreglo, que eso es lo que queremos responder. ¿Cuál es el segundo elemento de nuestro subarreglo? Si se hubiera ordenado. O sea, como que cambiamos la pregunta a si fuéramos insertando las cosas de menor a mayor, ¿cuál sería el segundo elemento que metimos en este subarreglo? Como que sí cambiamos la pregunta. Si al inicio no teníamos nada en nuestro arreglo y fuimos insertando los numeritos del menor a mayor, ¿cuál es el segundo elemento que insertamos que estaba dentro de ese arreglo? Bueno, este subarreglo, ese rango. Esa es como la pregunta a la que cambiamos este problema para poder utilizar como esta idea, por así decirlo. ¿Sí quedó claro ya? ¿O todavía tienes duda? ¿Sí quedó claro ya? Ok, perfecto. Vamos a ver... Vamos a ver otro problema, si esta vez no les voy a dar tiempo a que lo piensen porque creo que no hay tiempo, pero creo que es un problema medio también esencial de Segment Tree que es persistencia oculta. Y esta vez es... Tienen otra vez un arreglo de... arreglo de... de elementos. Esta vez puede haber repetidos y prácticamente que te garantizan que hay repetidos y no es muy fácil el problema. Y tienen el arreglo aquí. Y las queries que te van a hacer es... Otra vez, te van a dar un subrango. Y tú lo que vas a tener que responder es en ese subrango cuántos elementos diferentes hay. Entonces tenemos aquí 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3, 5, 1, 7, 6, sí, me gusta esto. Entonces, si se fijan en este subrango, tenemos el 2, el 1, el 3, y el 5 como respuesta. Entonces, la respuesta sería 4 porque tenemos 4 elementos diferentes. pero fíjense que para cada subrango la respuesta es diferente. Por ejemplo, para el subrango verde, para ese subrango, la respuesta es 1 porque solo tenemos 3. Para toda la cosa, la respuesta es 5 porque tenemos el 7 ahora nuevo. Y pues ese es el problema. Básicamente, dado un subrango, responde cuántos enteros diferentes hay dentro de ese subarreglo. Y la idea como loca en esta ocasión es la siguiente. Igual, que la otra vez vamos a tener un arreglo persistente, o sea, un segmento persistente de así de cosas. Bueno, de sumas, más bien, de sumas. Y es el mismo arreglo que la otra vez. podrían copiar y pegar el código y solo cambiar cuando, o sea, el mismo código del segmento porque también va a ser de sumas con actualizaciones puntuales, nada de lazy. Y entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a querer si te garantizara que todas las queries son del tipo x, c, o sea, todos mis queries van a ser de ese estilo donde x es un entero que cambia, es el que te voy a dar en la query y c es constante, es decir, va a ser el mismo para todos, 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 todos los problemas, es decir, es este, o sea, las queries que te voy a dar o es esta, o es esta, o es esta, pero todas, si se fijan, terminan aquí, esa es la condición que te doy. ¿Podrías construir un segment tree normal, sencillo, que me pueda responder ese problema? y yo les voy a decir que si es posible y una forma sencilla de hacer esto es que yendo en ese sentido de acá hacia acá, pongan un 1 por cada número que aparece por primera vez, es decir, el 5, aquí tendría un 1, déjame lo pongo en rojo para que no se confunda, aquí tendría un 1, ¿por qué? porque no hay no hay 5 a la derecha que se dentro de, antes de C, o sea, antes de esto no hay otro 5. Bueno, estoy asumiendo que C coincide con esto, a lo mejor me faltan cuadritos o me sobran, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltó 1, 7, o sea, estoy asumiendo que mis queries están así, ok, luego, aquí, también iría otra vez 1, porque es el primer 3 que aparece, aquí iría 0, porque es repetido, ya a partir de aquí es repetido, aquí iría un 1, porque es el primer 1 que aparece, y aquí iría un 1, porque es el primer 2 que aparece, y como este, pues, básicamente sería repetido, esos tienen ceros, y pues las preguntas, si nos garantizan que ese está fijo, pues ahora, si tienen que irse, pueden irse, no tardan 5 minutos, o 10, entre 5 y 10 minutos, voy a subir la clase, eso lo necesitarían ver los últimos minutos cuando tengan tiempo, si tienen algo que hacer, no hay problema, pero bueno, entonces, pues, así se puede, queda claro por qué esto puede responder para, si las es constante, o sea, cómo funcionaría esto, y cómo lo crearían, y si queda claro, ok, entonces, supongamos que ya tenemos esto, ok, y ahora queremos crear, un nuevo segment tree, que nos responda, exactamente lo mismo, o sea, asumiendo que la c está fija, pero esta vez, en vez de, que nos responda queries del tipo, xc, que nos responda queries del tipo, xc más 1, queremos, construir, ese nuevo segment tree, es decir, si ahora el límite estaría aquí, si ahora el límite estaría aquí, y, pues, podríamos reconstruir todo este segment tree, y todos los arreglos, y así, pero sería muchísimo tiempo, o alternativamente, podemos darnos cuenta, de qué, de qué nos podemos dar cuenta, nos podemos dar cuenta, de que en realidad, sea lo que sea esto, ahora va a ser 1, porque no hay nada a la derecha, entonces es imposible que, que, pues que, que no sea el primero en aparecer, y, este 1, si, si tiene un 1 más frecuente, acá a la izquierda, pues vamos a por ese 1 más frecuente, en su posición, y lo cambiamos a un 0, que sería, este de aquí, este 1, cambiaría a un 0, si ven eso, cambiaría a un 0, y quedaría, el nuevo arreglo, que ahora nos puede responder, queries, que empiecen aquí, y lleguen a, algo fijo por acá, pero que tengan este fijo, y esa, y con persistencia, podríamos guardarlo, como una nueva versión, entonces, ahora podemos responder, queries con C, en la versión 1, y queries con C más 1, en la versión 2, pero, esta idea en sí, o sea, esto verde, lo podemos mover todo el rato, ¿no? o sea, sin problemas, a la derecha no más, a la derecha no más, a la derecha no más, de la misma forma, o sea, básicamente, aquí ponemos un 1, y si este aparecía, por primera vez, acá a la izquierda, pues lo cambiamos al 0, y es repetir eso, y repetir eso, y repetir eso, entonces, como estamos, como estamos haciendo eso, pues no hay, pues con esa idea en mente, lo que podríamos hacer, es que, la versión 0, nos podría responder, queries, en este rango, la versión 1, queries de aquí, la versión 2, sería la versión de acá, la versión 3, sería queries de aquí, la versión 4, sería esta, y así continuamente, hasta que la versión n-1, pues sería esta, y básicamente, cuando hagas una query, sería como, query, versión r, en el rango, l, r, bueno, aquí, si seguimos la convención, de lo que programamos hace rato, pues aquí no sería eso, sino ahí sería, de 0 a n-1, porque es, el rango total, y pues la pregunta va de, l a r, y pues eso sería lo que tenemos que imprimir, y pues como son, o sea, el precómputo, nos toma n-log n, porque, vamos a seguir, por cada cosa, vamos a seguir sentando, de uno en uno, y la query nos toma log, porque es una query, en un segmento normal, ¿se queda claro eso? No, no me quedó tan claro, ¿lo podría repetir? Ok, en donde te, ok, si entendiste, como, si teniendo este, garantizando que todas las queries, estén aquí, bloqueadas, podríamos, generar un segment tree, y luego a partir de ese segment tree, podríamos modificarlo, para generar un nuevo segment tree, con los límites, uno más a la derecha, eh, sí, eso sí lo entendí, y como podríamos técnicamente, repetir eso, y generar, uno más a la derecha, otra vez, y luego, uno más a la derecha, otra vez, o sea, repitiendo lo mismo, una y otra vez, ¿eso también queda claro? Sí, nada más sería encontrando, el primer elemento, que se repita, del nuevo que estás agregando, y poniéndole un cero, en vez de un uno, ¿no? Ajá, y si no existe, pues no, no haces nada, ¿no? Está bien, o sea, dejas el uno a la derecha, pero bueno, sí, efectivamente, eso es lo que tienes que ir haciendo, y pues, perfectamente, podrías, podrías empezar, eh, tu, como generar estos, estos segment trees, bueno, y podrías ver que tiene sentido guardar estos segment trees con persistencia, ¿no? O sea, este sería un segment tree 1, este sería el segment tree 2, luego el siguiente sería el segment tree 3, y así, versión, pues, versión 1, versión 2 y versión 3, para no gastar muchísima memoria, ¿también queda claro eso? Sí. Ok, entonces, pues, la observación como clave, es que, el segment tree, con, eh, llamémosle, versión 1, si quieres, pues, básicamente, es medio fácil saber cuál es, que va a ser, todo lleno de ceros, 0, 0, 0, excepto, pues, este de aquí, que va a ser un 1, eso queda claro, ¿no? Que el primer segment tree, que, que nos va a responder, básicamente, queries de 1 a 1, porque es la única que se puede hacer, va a ser este, sí, y luego podemos generar el siguiente segment tree, llamarle segment tree 2, en nuestro arreglo, y este segment tree, pues, hacemos lo mismo de siempre, si aquí le ponemos 1, y si ese estaba repetido de la izquierda, pues, lo buscamos y le ponemos 0, al que corresponda, y luego podríamos irnos aquí, y responder 3, y aquí, precalcular para 4, acá, precalcular 5, y en general, así nos vamos a ir, hasta que lleguemos al de acá, que este nos va a precalcular n, ¿ok? ¿Eso queda claro? y entonces corres la query, en el que corresponde a tu límite derecho, ¿no? ajá, exactamente, entonces, si te llega, por ejemplo, la query, ¿qué query tenemos aquí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, si nos llega la query, 3, 7, entonces, pues, simplemente, agarramos el segment tree, que era 7, que es este de aquí, y hacemos la query hasta el 3, entonces, hacemos query, versión de 7, desde 3, hasta 7, y básicamente, este, tiene que coincidir con este, para que funcione, porque básicamente, como podemos responder, para cualquier segment tree, dependiendo del lado derecho, pues, pues sí, ¿se quedó claro eso? ¿o alguien tiene dudas? creo que a ti ya te quedó claro, porque dices, ah, sí, ya con los elementos derechos, sí, sí, ahora sí ya me quedó claro, sí, aunque, la verdad es que ese problema, me hubiera gustado que lo hubieran intentado ustedes, y también el problema anterior, me hubiera gustado que lo hubieran intentado ustedes, pero, pero pues no quería, el problema es que, dos horas no es mucho, para dar tiempo, el tiempo que se merecen estos problemas, pero bueno, y este es un ejemplo, en el que, en el que tienes que ser segment tree, persistente, sin que, sin que te digan, hey, ese problema es persistencia, como por ejemplo, ese problema que, recomiendo que lo hagan, para empezar a practicar persistencia, por primera vez, y no se salten directos a esos, que está más difícil, y también este, recomiendo que resuelvan primero estos dos, antes que estos de acá, de hecho, recomiendo que los implementen en el orden que los di, pero, pero pues sí, o sea, estos son dos ejemplos de dos problemas, en los que, es como, persistencia, yo no menciono nada de eso en el problema, pero, pero estaría bien chido, que la supieras para resolver este problema, hay otras soluciones, que a estos problemas, pero son más lentas, que yo conozco, que es como, pero también valdría la pena, analizarlas en otro, en otra ocasión, si no las conocen, si no conocen el algoritmo de mo, también valdría la pena buscar, vulgarlo, básicamente, es, algoritmo de mo, o en inglés, mo's, algoritmo, también me parece la pena, porque responde problemas de este estilo, también similares, aunque un poco más lento, pero de mi opinión, es más sencillo, de programar, y pues eso es, todo, por la clase del día de hoy, alguien tiene, alguna duda de la clase, alguna duda en general, de algún otro tema, la siguiente semana, la siguiente semana, ya son los exámenes, ¿verdad? Creo que sí, pero no estoy seguro, bueno, no sé si los que estén aquí, van a ir a hacer las exámenes o no, pero si les deseo suerte, según yo, si es la siguiente semana, estoy casi seguro, pero debería revisar, les deseo suerte, buenos problemas, si van a participar, y si no, les deseo suerte, en lo que sea, que vayan a participar después, si van a participar en algo, pues eso fue todo, si no hay dudas, y nada más, pues ya pueden irse,